estamos iniciando con mave gracias por estar junto a nosotros muy buenas noches sean bienvenidas y bienvenidos hoy es 3 de febrero 2021 claro que la invitación siempre se la vamos a extender a usted para que nos siga a través de facebook youtube y tele estamos a través de estos medios masivos de comunicación llegando a nivel bolivia con información que sabemos que es muy útil e importante de darse a conocer así de forma concreta y exacta información de inmuebles en oferta información vigente por supuesto para todos ustedes empezamos con ave soy marcela ganderías y junto a carlos y ya en este experto en las raíces y marketing inmobiliario estamos arrancando carlos buenas noches marcela queridos amigos reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de mave nos especializamos en la oferta de inmuebles arrancamos así empezamos de esta forma mave está al aire acompáñanos comenzamos con la información que es de su interés quien madre tenemos una muy buena propuesta es un departamento para familias reducidas para personas adultas mayores de repente para usted que es estudiante un departamento en ubicación en ubicación residencial zona norte precio 48 mil 500 dólares a la venta y con opción a darse el anticrético el anticrético con este precio de 25 mil dólares cerca en inmediaciones del colegio meridol estamos ubicándonos en zona residencial por excelencia en cochabamba vamos viendo imágenes de este departamento que tiene superficie de 46 punto 90 metros cuadrados atención que la entrega es inmediata además con el respaldo y seguridad de mave usted va a recibir este departamento ya sea que lo quiera comprándolo o de repente lo tomen anticrético lo va a recibir refaccionado recientemente pintado desinfectado si con el respaldo de mave le ofrecemos este servicio extra recuerde es un departamento que está ubicado frente a la plazuela franz tamayo en primer piso cuenta con dos dormitorios independencias completas la entrega es inmediata y viene con el respaldo y seguridad legal e inmobiliaria de mave precio a la venta 48 mil 500 dólares en anticrético atención familias bolivianas 25 mil dólares la entrega del departamento es inmediata la oferta es exclusiva de mave este es el teléfono de contacto con nosotros 6 16 82 80 presentamos la ubicación exacta de este hermoso departamento a muy buen precio con opción también a darse en anticrético en zona norte en zona de alta preferencia se encuentra ubicado este inmueble esta vendría a ser su ubicación exacta realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante frente a esta plazuela muy conocida en la zona norte plazuela franz tamayo muy cerca del colegio merinol y como podemos observar también a pocas cuadras a poca distancia se encuentra una de las sucursales del supermercado hiper maxi del hiper maxi de la juanda de la rosa muy cerca a este supermercado atención la oferta está vigente la estamos presentando en mave en esta oportunidad por primera vez comuníquese con mave en este instante si desea comprar este departamento desea recabar más información sobre esta oferta de departamento en venta con opción a darse en anticrético en ubicación norte de cochabamba frente a la plazuela franz tamayo lo vemos nuevamente para usted a nivel bolivia llegamos con esta entrega hoy 3 de febrero 2021 acompáñanos oferta de departamento en venta con opción a darse en anticrético en zona norte de cochabamba en inmediaciones del colegio merinol en ubicación tranquila frente a la plazuela franz tamayo en primer piso con cuarenta y seis punto noventa metros cuadrados de superficie cuenta con dos dormitorios con roperos empotrados y dependencias completas la entrega es inmediata el precio para la venta cuarenta y ocho mil quinientos dólares el precio del anticrético veinticinco mil dólares es oferta exclusiva de mave para más información comuníquese con nosotros cambiamos de ubicación acompáñenos a lo que es su ubicación este de cochabamba zona puntitichico es una casa amplia superficie construida tiene atención tiene varias viviendas en el mismo inmueble hablamos de dos dos viviendas la superficie del terreno damos ese dato técnico importante trescientos sesenta y cinco puntos cero dos metros cuadrados también además de la construcción de las dos viviendas cuenta con un local comercial sobre calle estamos viendo la fachada de la casa lado derecho de su pantalla se puede ver el ingreso al local comercial con una amplia amplia ventana también local comercial con buena superficie además de contar con un depósito en planta baja si vamos revisando información respecto a este inmueble está ubicado en inmediaciones de la urbanización bellavista la construcción de la vivienda en tres plantas lo decía hace instantes en total en esta construcción de tres niveles encontramos dos viviendas dos viviendas puntitichico en la zona exacta 26 puntos 57 metros de frente tiene amplio frente a superficie extensa el terreno 365 metros cuadrados y la construida es mucho más amplia un 567 puntos 70 metros cuadrados construidos en total en la construcción de la vivienda encontramos ocho dormitorios si recuerde que son dos viviendas también tiene un amplio garaje para seis vehículos dependencias completas ubicado cerca a supermercado gimnasio colegios el precio 234 mil dólares cuenta con terraza la estamos viendo en este instante 234 mil dólares con documentos en orden exclusiva de madre a precio de propietario para más información sobre esta casa en venta tome contacto con nosotros la ubicación puntitichico 6 16 80 2 80 presentamos la ubicación exacta de esta hermosa casa con casi 570 metros cuadrados construidos con dos viviendas podemos observar que una de las viviendas se encuentra se encuentra en planta baja señalamos con el cursor y la otra vivienda que cuenta que vendría a ser la construcción principal cuenta con una suite y tres dormitorios que vendría a estar en esta parte de la construcción con terraza con local comercial hacia la calle esta vendría a ser la ubicación exacta de esta casa que está en la esquina realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante del inmueble este vendría a ser el perímetro con amplia superficie de terreno por formar celas y nos puedes dar el dato de la superficie pero que si la superficie del terreno trescientos sesenta y cinco puntos cero dos metros cuadrados casi al frente de un área deportiva una cancha multifuncional a poca distancia como a unas tres cuadras aproximadamente de la avenida circunvalación que señalamos con el cursor que cuenta con excelente acceso a transporte público además también podemos observar que en la zona existen unidades educativas supermercados como también gimnasio es esta la propuesta la opción que estamos hoy presentando a nivel bolivia casa la venta con dos viviendas y local comercial amplio con depósito en planta baja doscientos treinta y cuatro mil dólares el precio propuesto a precio de propietario es de maven veamos nuevamente información de esta casa la venta oferta de casa en venta en zona puntiti chico a pocos minutos del centro de la ciudad recién construida en esquina en inmediaciones de la urbanización bellavista de tres plantas con trescientos sesenta y cinco puntos cero dos metros cuadrados de terreno en total cuenta con ocho dormitorios y dependencias completas ubicada cerca a colegios y a supermercado es oferta exclusiva de madre el precio doscientos treinta y cuatro mil dólares para más información comuníquese con nosotros hasta zona guayari nos mantenemos en ubicaciones de coche a ambas la invitación se le extiende a usted si a usted también que tiene en venta una casa tienen alquiler un departamento ustedes ofertando su terreno para poder de repente contar con un capital importante para iniciar con alguna actividad comercial algún negocio en este tiempo difícil de desafíos usted necesita un capital de repente para poderlo invertir en algún algún negocio familiar comuníquese con madre si lo que busca es ofertar y vender un inmueble de su propiedad ofertar y dar en alquiler o anticrítico un inmueble de su propiedad tenemos servicios disponibles en este tiempo vamos a ubicarnos en guayami cerca la circunvalación este es una casa a estrenar es nueva a estrenar tenemos este inmueble construido en planta baja con las dependencias completas además de dos dormitorios una casa que definitivamente es muy moderna cuenta con instalaciones con tecnología domótica es decir se tiene el control en su mismo móvil en su celular de lo que son las luces tomas de agua el riego televisión sonido etcétera importante mencionar que el material empleado en la construcción de esta bonita casa a la venta con dos dormitorios ideal para familias pequeñas para familias nuevas recién casados atención los materiales destacamos pisos de porcelanato y pisos flotantes anti agua también estamos revisando la utilización de estilo falso pvc de primera de primera calidad anti incendio paredes y techo con aislamiento termo acústico la estructura es metálica antisísmica de steel frame además por ejemplo otro dato importante el mesón de granito en mis zonas de granito en la cocina y también en los baños la grifería utilizada es grifería italiana importante importante esta casa es aislar está a la venta la superficie del terreno es muy muy extensa 388 metros cuadrados tiene esta hermosa área verde en exteriores es un jardín que cuenta con riego inteligente sistema de riego inteligente las luces son led la información que usted desea la puede conocer comunicándose de forma directa con el propietario esta casa se vende así de manera directa con su baño en instantes el teléfono pero antes el precio importante negociable 109 mil dólares casta elegante y sofisticada moderna a la venta en zona guayana el teléfono del propietario por favor 759 76 671 presentamos la ubicación exacta de esta muy bonita casa casa moderna en buena ubicación residencial realizamos el acercamiento respectivo en el mapa soterital este vendría a ser el perímetro de forma regular hacia la norte a simplemente dos cuadras de la avenida circunvalación esta vendría a ser la avenida circunvalación que se señala con el cursor que cuenta con excelente acceso a transporte público existe por la zona muy cerca está el mercado san francisco de asís podemos observar otros lugares también importantes también está muy cerca el módulo policial epi 4 la información que le presentamos en estas entregas de nave a nivel país a través de facebook youtube y tlc buscan que usted usted esté siempre muy bien informada e informado sobre este tipo de contenido también el objetivo es que usted como dueña o propietario de un inmueble en oferta pueda tener un espacio a nivel bolilla con llegada a nivel nacional para poder presentar de esta forma también su oferta atención la vemos una vez más hermosa casa la venta moderna en guayana recuerde que tiene instalaciones con tecnología domótica la vemos acompáñanos oferta de hermosa casa moderna estilo minimalista americano ubicada a tan sólo una cuadra de avenida principal de la avenida circunvalación en zona huayani con 380 metros cuadrados de terreno entre sus ambientes cuenta con dos dormitorios y dependencias completas con estructura metálica antisísmica este frame con instalaciones en la construcción domótica en luces riego tv sonido con sensores de movimiento de temperatura luz y ruido con amplio jardín el precio 109 mil dólares para más información comuníquese con el propietario y si usted se pregunta es posible vender un inmueble en este tiempo pues la respuesta es categórica si es posible existe un grupo de la población en cada departamento en los nueve departamentos que están buscando por necesidad de contar con su vivienda propia u otro tipo de inmueble de pronto comercial están buscando conocer su oferta también queremos presentar su inmueble en oferta en este espacio con llegada a nivel nacional en MAVE espacios que se transmiten a nivel nacional y de forma diaria carlos contigo revisamos benditos resultados comprobados del sistema de ventas de MAVE este edificio que se estuvo ofertando a finales del año pasado se ha logrado vender en tan solo seis días este inmueble ya está vendido también presentamos esta casa que también se estuvo ofertando a la venta ubicada sobre la avenida circunvalación lado oeste de la ciudad que se ha logrado vender en tan solo 11 días este inmueble también está vendido claro que es alentador conocer este tipo de resultados personas propietarias propietarios que han logrado vender sus inmuebles a partir de nuestros servicios la invitación se le extiende constantemente se le extendemos constantemente solamente debe tomar contacto con nosotros para conocer más de estos esos servicios propuestas que también están a su alcance a través del 6 16 80 2 80 seguimos con MAVE estamos al aire es una oferta que aún está vigente a pesar de ya contar con muchos interesados aún vigente para usted también considera la de forma muy seria la ubicación es cercanías muy próxima a la avenida principal capitán víctor ustaris en zona oeste de cochama nos ubicamos estamos situándonos exactamente en colcapir hua sud zona piñani una casa amplia en superficie construida con tres departamentos independientes con amplios dormitorios además de contar esta casa con un local comercial sobre la calle estamos viendo su pantalla esta imagen que evidencia que en la parte derecha de su pantalla se cuenta con un local comercial cuenta con las instalaciones todas de los servicios básicos incluidas dos instalaciones de gas domiciliario la casa es para inversionistas si usted desea comprar un inmueble y alquilar algunos ambientes o algunas viviendas en este inmueble la casa es perfecto para aquello es perfecto para ese propósito atención 120 mil el precio propuesto 120 mil dólares la venta la entrega de esta casa se realiza así completamente refaccionada completamente refaccionada con tres departamentos independientes y local comercial sobre la calle si quiere más información tome contacto con mave porque la oferta es exclusiva de esta empresa de la llanta 6 16 80 2 80 presentamos la ubicación referencial de esta casa que cuenta con amplia superficie construida tres departamentos totalmente independientes ambientes amplios el precio incluye la refacción y limpieza de la casa esta vendría a ser la ubicación referencial en la zona de colcapírua a la altura atención a la altura del kilómetro 10 de la avenida capitán víctor ustares muy cerca del inmueble el estadio de colcapírua la ubicación referencial es importante de conocerse información que por cierto también se la queremos dar a usted de forma para que claro tome contacto con nosotros con maves y quiere más de esta conocer más información de esta casa o quiere visitarla de forma personal aún vigente con varios interesados la presentamos en mave oferta imperdible casa amplia en venta en colcapírua azul zona piñami con 387 punto 95 metros cuadrados construidos en mediaciones de la avenida capitán víctor ustares cuenta con tres departamentos independientes en total el inmueble cuenta con ocho dormitorios amplios y dependencias completas además de una tienda hacia la calle ideal para su negocio o para alquinarse se entrega esta casa a la venta completamente refaccionada con el respaldo y seguridad de mave el precio 120 mil dólares para más información comuníquese con nosotros vamos a situarnos muy cerca tan sólo una cuadra de lo que es el ingreso principal hace sacada la casa que les dejo en instantes en su pantalla tiene una superficie muy amplia el terreno es una casa que incluso se podría considerar como un inmueble comercial debido a que tiene las condiciones perfectas las condiciones perfectas para poderse iniciar o continuar con alguna actividad comercial si por ejemplo una pensión un restaurante incluso actualmente cuenta con terraza que sería la loza para ampliarse en construcción hasta en dos pisos más ya que cuenta con planos aprobados para construir dos pisos más la construcción actualmente está en planta baja y cuenta en total con atención una suite dos dormitorios y dependencias completas el terreno con amplia superficie lo decía hace instantes de 508 punto 33 metros cuadrados casa a la venta que tiene la parte trasera del terreno un amplio espacio libre disponible para una actividad comercial o ampliarse en construcción también importante señalar que cuenta con una construcción auxiliar en la parte posterior de una habitación y un baño ideal de repente para que esta habitación pueda ser acondicionada para una cocina y el baño pueda ser utilizado para los clientes de su negocio que parece buena propuesta precio 124 mil dólares precio atractivo oferta de mave a precio de propietario revisamos el teléfono de contacto con mave para más información de esta casa a la venta a una cuadra ubicada a una cuadra del ingreso principal a sacada y también revisamos su ubicación 6 16 80 2 80 sentamos la ubicación de esta casa que cuenta con amplia superficie de terreno de 508 metros cuadrados señalamos el perímetro de la propiedad como podemos observar es bastante amplio el terreno esta casa con planos aprobados para poder construir un piso más la casa se encuentra en losa actualmente esta vendría a ser la ubicación referencial en bonita zona residencial realizamos un acercamiento en el mapa muy cerca como en todo caso esta vendría a ser la ubicación exacta así es observamos esta vendría a ser la casa el perímetro a tan solo una cuadra como podemos observar de la avenida villazón este es el ingreso principal a la localidad de sacaba así es a tan solo una cuadra la casa cuenta todo acaso la zona cuenta con excelente acceso a transporte público la propuesta está vigente la oferta está vigente y es para personas que desean generar ingresos en el mismo inmueble en el que vivan oferta ubicada a una cuadra del ingreso principal hacia sacaba la vemos para todos ustedes a nivel bolivia aquí en mave oferta de casa en venta ubicada a una cuadra del ingreso principal a la localidad de sacaba con 508 punto 33 metros cuadrados de terreno cuenta con una suite tres dormitorios y dependencias completas además del servicio de gas domiciliario instalado cuenta con planos aprobados para construcción de segunda planta oferta ideal para salón de eventos es oferta exclusiva de mave está a precio de propietario 124 mil dólares para más información tome contacto con nosotros ubicación norte nuevamente ubicación residencial en cochabamba un lugar bastante conocido en la llanta es el templo de la iglesia de jesucristo o más conocido de forma popular como el templo mormón cerca este lugar tenemos esta bonita casa a la venta en la construcción cuenta con dos viviendas en uno de los pisos por cierto el inmueble está está construido en cuatro pisos cuatro plantas en uno de ellos tiene un departamento auxiliar con una suite y dependencias completas además de dos dormitorios vamos viendo imágenes de esta casa a estimar cuenta con terraza bastante bonita elegante los materiales empleados son de primera calidad además cuenta con un espacio un área de garaje bajo techo si casa a la venta amplia en ubicación residencial hablamos de zona queruqueru zona norte en cochabamba la superficie construida es muy extensa hablamos de 462 metros cuadrados el terreno tiene una superficie de doscientos noventa y dos metros cuadrados tiene áreas verdes espacio de churrasquero recuerde en la construcción principal tiene dos viviendas un departamento auxiliar en la construcción principal de cuatro plantas casa a la venta asegura con cerco eléctrico a 298 mil dólares en contacto con madre para más información comuníquese con nosotros y también destacamos en esta imagen por ejemplo que en el living comedor se tiene una hermosa chimenea funcional teléfono de contacto con ave y ubicación por favor 6 16 80 2 80 esta vendría a ser la ubicación exacta de esta hermosa casa a estrenar de lujo en bonita zona residencial zona norte zona de alta preferencia a simplemente una cuadra como podemos observar de avenida principal la avenida circunvalación esta es la ubicación exacta de esta casa muy cerca es vecino de este inmueble el templo de la iglesia de jesucristo como se dijo existen unidades educativas de alto prestigio por la zona ubicación residencial zona norte casa a la venta a estrenar excelente precio para usted veamos por favor oferta de casa en venta en ubicación por excelencia residencial en cochamba zona norte queru queru en inmediaciones del templo de la iglesia de jesucristo de cuatro plantas con superficie de terreno de 292 metros cuadrados entre sus ambientes cuenta con una suite seis dormitorios y las dependencias completas también cuenta con un departamento auxiliar con una suite y dos dormitorios además de terraza está a precio de propietario se acepta financiamiento bancario 298 mil dólares es oferta exclusiva de mave nuestro encuentro mañana en el mismo horario gracias amigos y amigas buenas noches carlos hasta mañana gracias queridos amigos por su compañía de ustedes un descanso reparador permiso buenas noches